hola qué tal bienvenido a mi canal mi nombre es Cici y bienvenido a mi cocina este día vamos a estar haciendo una deliciosa salsa de enchilada la cual vamos a enlatar y conservar hasta que tengamos nuestra siguiente cosecha y aquí les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer estos son algunos de los jitomates congelados que coseche el verano pasado aunque llevo algunos años plantando y cosechando frutas y verduras de mi huerta este verano pasado ha sido el más productivo y creo saber a qué contribuyó eso esto es algo que ya estaré compartiendo con ustedes en el futuro cuando estemos plantando nuevamente en la huerta como ven aquí hay diferentes tipos de jitomates y aunque de momento no sé sus nombres los tengo anotados para volver a plantarlos si quisiera nuevamente este año aquí estoy colando el jugo que salió de los jitomates después de haberlos dejado descongelar durante la noche terminé encontrando otra bolsa de jitomates congelados que también estoy usando para este proyecto a continuación los peso para poder tener una buena ración de los ingredientes que vamos a utilizar este fue el jugo que nos salió de los tomates que estaban congelados qué delicia sabe a verano sabe como que nada más ponerle un poquito de chile y limón y está suculento esto no se va a desperdiciar les voy a enseñar cómo lo vamos a usar ya puse a calentar aquí el sartén y ahora nuestro siguiente paso es poner los chiles secos a calentar un poco voy a seguir una receta hasta cierto punto porque la voy a adaptar a mi forma pero originalmente dice que lleva chiles de nuevo méxico yo no tengo pero le voy a poner chile guajillo y chile pastilla lo que estoy haciendo aquí nada más sacarle las semillas y lo voy a poner a citronar simplemente un minuto más o menos o dos porque si se deja más tiempo entonces el chile se pone agrio y voy a hacer lo mismo con los demás ya les quite las semillas y ahora simplemente lo estoy los estoy rompiendo con mi mano para que sea más fácil de maniobrar cuando lo tengamos que poner después en la licuadora voy a poner la receta en la caja de descripción tal cual como yo la tengo pero van a ver que aquí la estoy adaptando un poco ahora lo que los chiles se están así tronando vamos a aprovechar y cortar la cebolla en pedazos muy pequeños ahora vamos a ponerlo en la olla y ya en estos dos minutos que pasaron o menos ya están los chiles ya los puedo oler voy a apagar la estufa y simplemente les voy a dar una vueltecita por eso traigo guantes porque estoy tocando los chiles y no quiero accidentalmente tocarme mi cara si es que los hago sin guantes y luego la tenga que apagar voy a quitarlos de la estufa vamos a vaciar los chiles directamente en la olla la receta dice que lleva una cebolla blanca pero como no tengo le puse morada vamos a pelar ajos dientes de ajo la receta dice ponerle cinco ajos sin embargo no especifica grandes chicos o como entonces yo tengo aquí unos grandes y unos chicos entonces en total estoy poniendo siete ajos pero es por lo mismo de que algunos son más pequeños que otros una manera muy fácil que encontrado de pelar el ajo es aplastarlo escuchan ese ruido y entonces ya sí muy fácilmente se le desprende la cascarita y así ya quedó este también ya lo aplaste y ya fácil también se desprende voy a continuar con los demás voy a continuar con los demás y ahora sí a la olla a esto le vamos a agregar la receta dice media taza yo le estoy agregando un cuarto de momento porque los jitomates cuando se los agregan lo agreguemos ya van a tener suficiente líquido entonces no queremos que tarde más tiempo en hacerse la salsa porque entre más líquido lleva más tiempo va a tardar en hacerse y y se me estaba pasando una cucharadita de sal más o menos ya le calculo una cucharadita de sal al final le vamos a poder agregar más sal si es necesario pero esto es para empezar y lo vamos a poner a calentar aquí vengo con la olla que vamos a usar para enlatar nuestra salsa de enchilada y la voy a empezar a calentar el agua aquí para ir usando nuestro tiempo de una manera eficiente ya puedo leer mmm que rico huele la casa si pudieran oler que delicioso huele vamos a ver que tal se ve oh si voy a necesitar agregarle el resto del agua que hace falta bueno ya veo que si era necesario ponerle media taza de agua ya que como no le estamos agregando aceite y eso es muy importante porque una vez que enlatemos no es bueno tener aceite porque entonces eso no nos garantiza de que se vaya a sellar los envases de una manera segura y si le ponemos aceite puede causar que no se sellen bien y entonces puedan ahí crecer bacterias y ya no sería un producto saludable para comer bueno la cebolla se está viendo muy bonita se está viendo acitronada yo creo que lo voy a dejar unos dos uno o dos minutos más mientras tanto vamos a empezar a ponerle agua a la olla como nuestras nuestros envases van a estar calientes cuando los pongamos aquí el agua tiene que estar aproximadamente a la misma temperatura de los recipientes si ponemos los recipientes a temperatura caliente y el agua está fría puede hacer que los recipientes se revienten pero le estoy poniendo un momento agua tibia para ponerlo a calentar para cuando ya esté listo los envases en la enchilada ya estén aproximadamente a la misma temperatura ya tenemos la olla en la estufa ahora le vamos a agregar los jitomates estoy viendo que todavía tienen agua se la voy a quitar antes de ponerlo porque si no eso nos va a demorar más en el proceso que bonito se ve estos jitomates son de mi jardín y le acabo de agregar dos cucharaditas de azúcar vean qué hermoso se está viendo los diferentes jitomates que plante este verano pasado nos dieron más de lo que mi esposo y yo podemos consumir por eso es que los congelé y ahorita estamos haciendo esta deliciosa salsa que vamos a poder disfrutar cuando sea que queramos comer enchiladas ahora lo vamos a dejar a temperatura mediana a que ligeramente empiece a hervir me gusta aprovechar en momentos como estos en los que la comida se está calentando para limpiar la cocina y al mismo tiempo estar escuchando un podcast o estar escuchando alguna información que tenga grabada en mi teléfono que tenga que ver con cosas naturales o que tenga que ver con cualquier tema de su operación personal siento como que de esta forma estoy matando dos pájaros de un tiro ya que si no tengo tiempo para sentarme a leer puedo estar escuchando un audiolibro y al mismo tiempo avanzando en la cocina así se está empezando a ver nuestra salsa ya varios de los jitomates sean desecho ya está empezando a verse como un puré que es precisamente lo que queremos ver los que no sean todavía como se puede decir desechos hay alguna otra palabra para decir eso por favor háganmela saber los estoy tronando con la cuchara bien como se ve ya está hirviendo voy a apagar la olla para este siguiente paso podemos usar una licuadora pero en este caso como no quiero sacar la salsa de la olla voy a usar una licuadora manual quiero decirles que al hacer esta receta tengan en cuenta que tiene que haber una proporción entre verduras ácidas y las que no son ácidas por ejemplo los chiles y la cebolla no son ácidos y los jitomates son ácidos entonces tiene que haber un balance entre los dos tiene que haber una proporción exacta si es que lo van a enlatar para que sea un producto seguro para poderlo consumir si no lo pueden congelar si no quieren pensar en que hay le voy a poner más cebolla o si ya me pasé o más jitomates no hay ningún problema aquí le estoy poniendo 5 libras o lo equivalente a poquito más de 2 kilos de jitomate y le puse una cebolla voy a poner como dije la receta en la descripción pero para que lo tengan en cuenta ahora vamos a licuarlo esta es la consistencia que nos quedó parece realmente una salsa como si fuera salsa para tacos o salsa para quesadillas y ahora vamos a dejar que hierva ya pasaron aproximadamente 10 minutos y ya está hirviendo ahora la vamos a remover de la lumbre y ahí la vamos a dejar unos 5 minutos mientras tanto voy a sacar los envases que vamos a usar para enlatar la salsa de la lavadora si ustedes no tienen lavadora no hay problema simplemente los pueden lavar con agua caliente o los pueden dejar en una olla con agua fría y poco a poco ir incrementando la temperatura hasta que casi hierva simplemente para esterilizarlos aquí tengo de diferentes tamaños entonces cuando sé que voy a hacer un proyecto como este la noche anterior los pongo en la lavadora vamos a probar vamos ahora a probarlo lo voy a traer nuevamente para aquí enfrente la olla y vamos a probar a ver qué tal está de sabor y si necesitamos agregarle algo más este es el momento está muy caliente tiene buen sabor pero si le falta sal yo creo que un poco de chile aunque la receta desea que ponerle 5 chiles secos creo que le hizo falta más no le puse chile de nuevo méxico porque entonces como dije no lo tengo y quiero usar los que tengo en casa pero vamos a agregarle chile en polvo vamos a empezar con una cucharadita aproximadamente vamos a agregarle una cucharadita de sal aunque no soy muy fanática del comino realmente no me gusta pero cuando son en cantidades muy pequeñas siento que le da buen sabor aquí le estoy agregando aproximadamente un cuarto de comino y vamos a revolver vamos nuevamente a probar voy a tomar una cucharita tiene mejor sabor sin embargo creo que ya sé que lo voy a poner vamos a agregarle creo que necesita un poquito de sabor ahumado y le estoy agregando casi una cucharadita de chile chipotle aparte de que necesita un poco más de picoso no me gusta que quede completamente picoso porque quiero disfrutarlo y le voy a agregar otra cucharadita de azúcar para equilibrar la acidez ahora sí vamos a probar nuevamente ahora sí quedó buena definitivamente el chipotle le dio un muy buen sabor le dio un muy buen sabor y mucho le voy a agregar un poquito más porque el sabor está muy buena pero también quiero que le dé un toquecito de picante y a revolver o olí un poquito del polvo del chipotle que delicia que delicia voy a agregar en la caja de descripción los toques que yo le hice a la mía voy a poner la receta original ahí pero si ustedes quieren adaptarla y ponerle un poquito más de por ejemplo que le quieran poner un poquito de comino un poquito de chile chipotle en polvo ya es cuestión de cada quien llegó el momento de ponerle vinagre de manzana a cada uno de los recipientes vamos a agregarle una cucharada a cada uno y esto va a garantizar que este la acidez a un nivel correcto perdón para poderlo enlatar normalmente cuando enlatamos tiene que haber vinagre o limón para poder hacer esto un producto seguro no sé si vaya a necesitar todas así es que le voy a parar ahí y ya si necesito más pues ya le pongo más ya si necesito más envases pues ya entonces le agregaré más vinagre vamos a tomar nuestro embudo y ahora sí llegó el momento ya vamos a vaciar a cada uno de los recipientes de vidrio si ya me di cuenta que no vamos a ocupar todos pero tenemos el jugo de los jitomates y ese también lo voy a enlatar entonces yo creo que igual si terminemos ocupando todos y vamos a dejar media pulgada despacio les voy a enseñar así llega aproximadamente aquí y voy a continuar con las demás no ocupamos todos los recipientes efectivamente ocupamos dos grandes y dos chicos digo y uno chico perdón ahora para el jugo de jitomate vamos le quité el vinagre que estaba adentro porque no quiero jugo de jitomate que me sepa a vinagre entonces estoy agregando una cucharita de limón una cuchara más bien dicho a cada recipiente vamos a ver cuántos ocupamos algo muy importante algo que quiero añadir es que no se puede sustituir vinagre o limón por como uno quiera ahora uso vinagre o ahora uso limón no hay especificaciones para eso pero en este caso si podemos agregar limón y voy a ir ahorita por el jugo y voy a ir ahorita ahora ahora sí a vaciarlo y esto va a ser muy bueno para por ejemplo hacer arroz en vez de ponerle arroz al agua voy a poder agregarle este jugo o para sopas o para guisados no me va a alcanzar para llenar otro recipiente grande de vidrio entonces este tiene vinagre lo voy a hacer a un lado voy a traer este le voy a vaciar el limón que había ahí y vamos a ver si lo llenamos perfecto nos sobró un poquito ese no hay problema hasta me lo puedo tomar así solito está delicioso y ya no podemos llenar un frasco a la mitad o inclusive hasta déjame traer este cerca o hasta como por aquí casi lleno y decir lo voy a enlatar no tiene que tener muy poco aire para poder hacer eso por eso es que va casi siempre al ras ya sea dependiendo de lo que estemos haciendo va media pulgada o una pulgada o sea una pulgada sería aproximadamente aquí a donde está la primera raya y media pulgada sería como aquí en medio en este caso lo que estamos haciendo es que les estamos dejando media pulgada el siguiente paso es que vamos a en este caso tomar un cuchillo y simplemente darle vuelta para que si hay alguna burbuja la eliminemos la eliminemos el chiste es que no haya nada de aire y vamos a hacer eso en estos tres recipientes en el jugo no es necesario porque es todo líquido muy bien ahora voy a tomar una servilleta con un poquito de vinagre blanco que le puse y lo voy a limpiar simplemente para que esto nos asegure que tengamos un sellado correcto y quitarle cualquier comida que haya quedado ahí ven como queda a continuación vamos a ponerle las tapas que ya están lavadas tapas nuevas es bueno notar que tanto los aros o los anillos como las tapas tienen que estar libres de abolladuras para que cuando los pongamos en el recipiente tenga una presión correcta al momento de meterlo en la olla y se selle correctamente también al momento de ponerle el anillo no hay que apretarlo muy fuerte simplemente apretarlo de tal forma que sepamos que está seguro para que cuando ya esté en la olla hirviendo pueda salir el aire que se encuentra en ese recipiente y selle apropiadamente y ahora ponerle los aros también es bueno checar cuando lo estemos limpiando que no tenga ninguna despostillada no sé cómo se diga exactamente pero que no esté ni roto ni levemente roto porque todo el recipiente tiene que tener una presión igual todo cuando se vaya enlazar tiene que estar bajo la misma presión si no se puede reventar o de lo contrario el producto no sella apropiadamente y queremos que nos dure de aquí a un año yo creo que esto no va a durar un año porque en mi casa nos encanta comer enchiladas pero puede llegar a durar hasta un año en la alacena ahora vamos a ver cómo va el agua ya está caliente pero lo que estoy dándome cuenta es que este jugo está frío no lo calentamos entonces voy a ponerle agua fría para bajar considerablemente la temperatura o ya sea que vacíe gran parte del agua caliente tristemente porque si no lo que va a pasar es que se nos va a reventar el recipiente de vidrio y definitivamente no queremos eso ya el agua está tibia y ahora sí vamos a ponerle los recipientes aquí tenemos el estante para envases y vamos a colocar todos nuestros recipientes quiero decirles que a mí por mucho tiempo me daba cosa hacer esto me daba hasta un poco de miedo pero simplemente una vez me animé y ahora amo hacer esto y me encanta poder bajar a la alacena y que tenga comida de nuestro jardín de nuestra cosecha para que mi esposo y yo podamos disfrutarla en el invierno y hasta poderlo disfrutar también con nuestros amigos le voy a poner un poco más de agua para que cubra todos los recipientes tiene que cubrirlo por lo menos dos pulgadas y van a ver que voy a prender de centímetros para poderles decir o tantos centímetros tengo este cuchillo liso la parte de abajo y es lo que lo voy a poner encima para darme una idea encima de cada recipiente para así poder ver que esté en las dos pulgadas y si creo que todavía estos chiquitos no hay ningún problema lo importante aquí son los grandes creo que le voy a agregar un poquitito más de agua ahora vamos a ver muy bien ahora vamos a prender la olla y como es una olla grande si va a tomar tiempo en que se caliente tiene que llegar a hervir por 40 minutos y ya después le bajamos la lumbre ahorita les enseño ya cuando esté listo ya empezó a hervir la olla y así está así es lo que queremos tener y en este caso lo vamos a dejar por 40 minutos nuestra olla va hirviendo por unos 20 minutos y es tanta la presión que hasta se está chorreando lo que voy a hacer es checar que todavía esté a dos pulgadas de agua cada recipiente que no baje de eso está así perfecto este método que estamos haciendo se llama enlatado al baño maría y esto funciona de dos maneras el calor del agua hirviendo mata las bacterias y también funciona como aspiradora sucucionando todo el aire que está adentro del frasco evitando que se produzcan bacterias y de tal forma que se vaya a echar a perder el producto que estamos enlatando ya terminaron nuestros 40 minutos vamos a apagar nuestra olla y vamos a dejarla tal cual así por 5 minutos antes de mover los recipientes ya pasaron nuestros 5 minutos y ahora sí vamos a sacar los envases quiero enseñarles cómo se ve este es un proceso muy gratificante saber que ya quedaron hechos nuestros envases y en lo que se están procesando en la olla uno se puede poner a corriente con los quehaceres o actividades de la casa que es lo que hago que sabemos que nunca paran y tal cual así los sacamos y los ponemos ahí no los volteen no es bueno voltearlos y hay que ponerlos en una toalla para que no sea un cambio brusco de temperatura porque la barra normalmente las barras en las cocinas son frías entonces si la ponemos un producto que está hirviendo en una barra fría puede reventarse por último tenemos que dejarlas aquí sin moverlas por 24 horas bueno ya pasaron las 24 horas y ahorita les voy a mostrar cómo se ve para poder garantizar que tenemos un buen sellado es necesario quitarle los anillos y si podemos tomarlo así quiere decir que está bien sellado esto quiere decir que es un sellado perfecto si uno de ellos no sello bien se va a abrir ok este sello bien se va a abrir y entonces si así pasa habría que meterlo al refrigerador voy a tomar esta vamos a probarla primero quiero asegurarme que si estoy bien sellada no se me vaya a caer si ahí está perfecto y se puede guardar hasta un año en un lugar fresco muchas gracias por haberse tomado parte de su tiempo este día y haberlo pasado conmigo en mi cocina espero que les haya gustado y ahora ustedes puedan hacer sus propias conservas si les gustó este video agradecería mucho que me dieran una manita arriba que me dieran un like y que consideren suscribirse porque voy a seguir poniendo diferentes videos de diferentes temas de cocina, de jardinería, de organización muchas gracias y los espero en el siguiente video y y y y y y y